Tantos pulsos en el río Tantos pulsos en el ritmo de un porvenir Tanto el barro que se seca y yo te busco soñando Durmiendo Son tus soles que iluminan de esta verdad Ni tocando reconoces algún rostro Sintiendo A tu lado Si tras la pared de niebla Al fin ves la verdad Pon tu mano y toma el rastro de una boca Riendo En silencio lunecido tan absorto estás Que te lleva y te dirige y nunca fuiste del tiempo No Suvenir Las viejas tecnologías Puente o pez Con viejas tecnologías Suvenir de viejas tecnologías Puente o pez De viejas tecnologías Ya andando Que te lleva y nunca fuiste del tiempo Tremulando con pudor Todas al fin se caen Y las duermen con delicia Entre las algas Ya heladas Ya heladas 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 Gracias.